¿Qué significa el Concilio Vaticano II? Es una referencia importante para poder avanzar hacia una síntesis mejor en ese enfrentamiento a veces que hay entre católicos de tradicionalismo y formas de avance para la Iglesia. Este Concilio, en el año 65, dejó estampadas cuatro constituciones con rango constitucional en el Concilio, en forma de cuatro textos más fundamentales. Y a partir de esos cuatro textos hay nueve decretos y tres declaraciones que son aplicación en aspectos específicos, distintos, de la postura que tienen esas constituciones. Por tanto, es una aplicación de lo que es la orientación constitucional del Concilio. Vimos que el punto central que marca toda la orientación del Vaticano II está en su culminación en la constitución pastoral, que debe ser el criterio para la conducción pastoral de la Iglesia y una sintonía con esa constitución, con la categoría de los signos de los tiempos, la atención al avance histórico, que es dialéctico, no es lineal. Tiene que irse avanzando en diálogo entre una postura y otra para llegar a posturas más avanzadas, más de avance, en síntesis mejores. Vimos eso. Incluso en el número 19 de la constitución, Gaudium et Spesno, el diálogo con el hecho que ve el Concilio del ateísmo y sus diversas formas, dándose cuenta dialécticamente, que tiene que dialogar con él y dándose cuenta de la propia responsabilidad en el origen de ese ateísmo, como dice el número 19. Vimos eso. Querría hoy centrarme en un aspecto importante de esa apertura a lo que ocurre en el mundo y a su valoración, que es el hecho religioso. La tradición de siglos de la Iglesia Católica tendió a una valoración absoluta de la propia perspectiva religiosa como la única, no solo absoluta, sino la única válida, fuera de la cual no habría posibilidad de trascendencia, no habría salvación. Vimos cómo eso atravesó toda la historia y es lo que habría que ver, el contraste que tiene, dialéctico, la postura que marca la Iglesia en su Magisterio Supremo actual, el Vaticano II, respecto a la postura anterior, como dos polos, digamos, que hay que superar en una forma de avance, de superación del conflicto. He tomado aquí algunos elementos para que vean el contraste que ha habido, el cambio notable, incluso por una secuencia histórica. En el siglo XII, el Papa Inocencio III, el que condenó a los cátaros, no famoso en la matanza cátara, dice, Con nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos solo una Iglesia, no aquella de los herejes, sino la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. Más tarde, en el siglo XIV, el Papa Bonifacio VIII, dice, Nosotros declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al romano pontífice. Tremendo ya, aquí el que esa salvación única por ese camino pasa por el sometimiento al romano pontífice, de una forma increíble, la Bula Unam Santando. Después, más tarde, en el Concilio de Florencia, el Papa Eugenio IV, dirá, La Iglesia cree firmemente, confiesa y anuncia que ninguno de los que están fuera de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos o los herejes y sismáticos, ninguno puede alcanzar la vida eterna, sino que irán al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, si antes de la muerte no se han reunido con ella, con la Iglesia. Y termina, nadie, por más limosnas y obras de caridad que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Tremendo también el anclaje que hace ahí, ¿no? Y después, ya pasando al siglo XX, el Papa San Pío X dirá, Es nuestro deber el recordar a los grandes y pequeños, tal como el santo pontífice Gregorio lo hizo unos años atrás, la absoluta necesidad nuestra de recurrir a la Iglesia para efectuar nuestra salvación eterna. Más modesto, recurrir a la Iglesia para efectuar nuestra salvación eterna. Y finalmente, el Papa Pío XII dirá, por mandato divino, la intérprete y la guardiana de las Escrituras y la depositaria de la Sagrada Tradición que vive en ella, la Iglesia, por sí sola es la entrada a la salvación. Ella sola, por sí misma y bajo la protección y la guía del Espíritu Santo, es la fuente de la verdad, por sí sola, fuera de la cual no hay salvación. Ese tema que ha hecho tanto ruido y ha hecho sufrir a tanta gente en nuestra historia. Bien, es un contraste por tanto grande el viraje dialéctico que encontramos en el Magisterio Supremo vigente de la Iglesia Católica. Querría ahora centrarme en la declaración que aplica esa apertura dialéctica al fenómeno del hecho religioso, las religiones, las religiones no cristianas que hay por el mundo. Y el concilio aplica esa apertura de diálogo al hecho de cómo hay que enfrentarse o asumir el hecho de las religiones. Desde el siglo XIX, en Occidente, la evidencia de muchas otras religiones era más clara, porque entró, gracias a historiadores como Max Müller, que empezó a descubrirse aquí en Occidente las grandes religiones orientales, los Vedas, hindúes, con el sánscrito, etc. Eso fue muy fuerte. Y entonces, claro, vino, es mucho más claro saber que el mundo cristiano es un mundo, en el fondo, muy parcial, mirado a nivel mundial. Es parcial. Hay grandes religiones, tanto históricas como en la actualidad, de mucha gente, y dicho sumar a toda esa gente, es mucha más la que no es cristiana que la cristiana, obviamente. Ese tema, cómo tratarlo. Y ahí viene el documento de nuestra etate, que es breve, tiene cinco números esa declaración, pero diríamos que en Chile peor es nada. Es breve, es modesto, pero marca ya una línea distinta en esa perspectiva de dialéctica, de diálogo. Lo empieza así el documento. En nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera más atentamente cuál es su relación con las religiones no cristianas. En su tarea de promover la unidad y la caridad entre los hombres y también entre los pueblos, considera aquí, ante todo, aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad. Es más lo que nos une que lo que nos separa como seres humanos, sea cual sea la religión de cada uno. Ese es el acento que pone. Y después, al final del prólogo, dice la razón de la importancia de la valoración de esas búsquedas diversas religiosas. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que hoy, como ayer, conmueven profundamente los corazones de los hombres. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte o juicio? ¿La retribución después de la muerte? ¿Cuál es finalmente aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia el cual nos dirigimos? Así introduce. Entonces, empieza ya en el número segundo, haciendo una alusión al hecho religioso en su historia y en su prehistoria. Ya desde los tiempos antiguos y hasta nuestros días, se encuentra en los diversos pueblos una cierta percepción de esa fuerza misteriosa presente en la marcha de las cosas, etc. Y a veces también incluso el reconocimiento de la divinidad suprema e incluso del Padre, dice. Sin alusión a textos primitivos africanos, donde sale Dios como Padre también, ¿no? Y luego se concentra, en el número dos, en una valoración del hinduismo, describiendo muy brevemente, muy por encima, una perspectiva del budismo, sin hablar del paso del politeísmo al monoteísmo, o el tema importante del monoteísmo trino que constituye el bramanismo, ¿no? Sería un punto de diálogo importante con el monoteísmo trino cristiano, ¿no? Y luego hace lo mismo con el budismo, con un párrafo prácticamente. Y después de eso, ya, eso sí, abre el abanico a una apertura, llama una apertura a todas las religiones, ¿no? Como dice, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristianas, los cristianos reconozcan, guarden y promuevan los bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos, en esas otras religiones, se dan. Estamos en una actitud distinta. Llama a colaborar y a dialogar, no a condenar otras religiones para nada. Luego, los números 3 y 4 los dedica a las dos religiones más cercanas, que es primero el Islam, que primero lo había dejado de lado, y después por el tema de diálogo y el problema entre Islam y el judaísmo, incluyó un número para el Islam, donde valora su monoteísmo y la piedad popular propia del mundo islámico, y luego la religión judía. Y ahí la iglesia tiene una especie de llaga histórica, que es toda la historia antisemita, que se ha producido en la Edad Media y que ha seguido después, ¿no? Y que puede ahora crecer con el problema actual en Israel, ese antisemitismo, ese riesgo fuerte de meter, digamos, el tema antisemita por el abuso de poder del Estado de Israel actual, de sus actuales dirigentes, ¿no? Y dirá, en esa línea, respecto al judaísmo, dirá, llama al diálogo fraterno y dice lo que en la pasión de Cristo se hizo, no puede ser imputado a todos los judíos, y entonces dice, deplora los odios contra los judíos en la historia y llama a la superación total del antisemitismo, antijudaísmo, ¿no? Y concluye en el número 5, después de esos 2, 3 y 4 dedicados al islam y al judaísmo, concluye en el número 5 con un llamado a reprobar como ajeno al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o dejación realizada por motivo de raza o de color, de condición o de religión. Por tanto, se autocritica lo que hizo históricamente al reprobar y condenar a los que no seguían la religión cristiana, ¿no? Y querría terminar con qué ocurrió en este impacto del tema de Nostra Etate, del concilio, en su llegada a América Latina, ¿ya? En la llegada a América Latina, sobre todo, querría centrarme en el último sínodo, el de Aparecida, del año 2007, que marcó un resquemor muy fuerte, ¿no? ¿Por qué razón? Porque un poco sin aterrizar lo que significa el Magisterio Supremo de la Iglesia de apertura al diálogo y buscar el criterio de diálogo y de valoración, se dio una forma un poco ambigua en el sínodo último de Aparecida, que fue presidido por el Papa Benedicto XVI, ¿no? Por un lado, el documento de los obispos, que recogió todo el debate de Aparecida, valora las culturas y religiones precolombinas, las religiones precolombinas, ¿no? Y claro, aquí se diáloga con el hinduismo, con el budismo, con el judaísmo, y no hay que dialogar con las religiones ancestrales aquí, el cristianismo está en América, y hay pueblos indígenas que tienen su tradición cultural y religiosa, con ellos no hay que, ¿entienden? Y de hecho en Aparecida no había ningún invitado o representante de esas religiones, ¿no? Ningún amachi, ningún chamán, ningún dirigente de esas religiones, ¿no? Como que no existen, y ahí está el tema que hay que tomar conciencia. Dice por un lado el documento, la iglesia defiende a las culturas indígenas ante la fuerza arrolladora de las estructuras de pecado manifiestas en la sociedad moderna, y ahí se aprovecha para decir que vayan contra la secularización, estas religiones, ¿no? Ayudan, se aprovecha de ello. Dice ella que en esas culturas indígenas son poseedoras de innumerables riquezas culturales que están en la base de nuestra identidad actual. Y luego especifica, de los indígenas valoramos su profundo aprecio comunitario por la vida presente en toda la creación, en la existencia cotidiana, y en la milenaria experiencia religiosa que dinamiza sus culturas. Número 529 del documento de Aparecida. Sin embargo, después de esta valoración, el mismo Papa Benedicto XVI, Alina Hugo, en el sínodo, colocó un frenazo a esa valoración que refleja la dificultad del avance dialéctico de que hemos hablado frente a esa negación del valor de esas religiones que es lo más fuerte que había en los textos anteriores, ¿no? Y entonces, dirá el Papa, además hay un tema importante, que es que a partir de esa conciencia de que hay culturas y religiones precolombinas, se generó al interior de la misma iglesia católica, en el SEDAM, que es el centro en Bogotá de los obispos, ¿no? El secretariado general de las Conferencias Episcopales de América Latina, ahí se generó un grupo de teología india, de teología cristiana, que toma el diálogo con las teologías indias, con las culturas precolombinas. Pero frente a eso, se encontraron con este frenazo del Papa en el discurso inaugural, cuando dice El anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso en ningún momento histórico una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña, contra toda la evidencia histórica. Dicho después, en Roma tuvo que un poco corregir esa afirmación el Papa Benedicto, ¿no? Pero luego, de forma aún más conflictiva para los indígenas, ¿no? creyentes y practicantes de su perspectiva religiosa precristiana o precolombina, dice el Papa, la utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de su Iglesia universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento histórico en el pasado. Como que están muertas, no existen. Ahora son todos cristianos, ya no hay que dialogar con las religiones precolombinas, precristianas, como que no existen. Pero ¿qué ocurre con los creyentes y practicantes de esas religiones que están ahí en todo el continente, los pueblos indígenas? O porque son menos civilizados, son más autóctonos, no hay que tomarlos en cuenta, no hay que dialogar con ellos porque son pobres. Ese es el riesgo enorme que hay en esta actitud. Obviamente hay que volver a la teología india, al diálogo con las culturas y religiones precolombinas. Y esa es la línea, y sigue siendo la línea del Magisterio Supremo conciliar de nuestra etate, a pesar de estas declaraciones posteriores del Papa que tienen menos fuerza, menos valor magisterial que el Magisterio Supremo que sigue siendo el Vaticano II. Eso querría decir. Bien, o sea, hay que seguir trabajando en esta línea fiel a lo que significa ese diálogo dialéctico difícil a veces con las evidencias de tradiciones religiosas precristianas en nuestro continente y en otras tradiciones, obviamente. El próximo día, entonces, nos concentraremos en otro fenómeno con el cual hay que dialogar que es el fenómeno de los cristianos no católicos, el diálogo ecuménico. Ese va a ser el tema. Que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!